¿Qué datos contiene el informe de resultados correspondiente a la prueba de lectura de la evaluación de monitoreo intermedio? Encontrarás dos resultados centrales, los que corresponden a los objetivos de aprendizaje priorizados del nivel anterior y los que corresponden a los objetivos de aprendizaje priorizados del nivel actual. En cada uno se presentan resultados por curso, por pregunta y por estudiantes. ¿Qué se debe tener presente al momento de realizar una lectura y análisis de los datos? Los datos generales del curso consideran los objetivos de aprendizaje priorizados trabajados con los estudiantes a la fecha de la aplicación de la prueba. Se debe tener presente que si los resultados de los OA del nivel anterior son bajos, requieren ser reforzados con urgencia en el abordaje pedagógico de los OA del nivel actual. Al revisar los resultados de la sección 1, Objetivos de aprendizaje priorizados del nivel anterior o de la sección 2, Objetivos de aprendizaje del nivel actual, encontrarás tablas que indican los resultados del curso por pregunta. Pon atención a las respuestas cuyos porcentajes indican que se ha obtenido un logro insatisfactorio para determinar si coinciden con algún eje de habilidad o indicador de evaluación. Puedes hacer lo mismo con los porcentajes de respuestas más altos. Te recomendamos revisar los resultados por estudiante, ahí encontrarás tramos de rendimiento de acuerdo a los objetivos de aprendizaje del nivel anterior y del nivel actual. Es importante que fijes tu atención en la distribución de los estudiantes de manera desagregada en los diferentes niveles de logro, identificando, por ejemplo, a quienes estén ubicados en los rangos de más bajo o más alto porcentaje. Recuerda que puedes complementar la información con los resultados del cuestionario socioemocional del curso. Esperamos que al revisar y analizar los datos de tu curso, puedas tomar las mejores decisiones en relación a tu práctica pedagógica y el impacto que ésta pueda tener en el aprendizaje de tus estudiantes. Comparte, analiza datos y toma decisiones con el día.